Les presentamos las noticias de hoy lunes 11 de julio Padre e hijo capturados por portar dos armas de fuego sin licencia de portación En un operativo de despistulización en la aldea Buenavista San Pedro Pinula Jalapa Agentes de la comisaría 22 detuvieron a padre e hijo Identificados como Julio César Castañeda y Castañeda de 57 años Y Julio César Castañeda de Paz de 22 años A quienes se les incautaron dos pistolas calibre 9 milímetros, seis cargadores y 62 municiones Ambas sin la licencia de portación En distintos casos capturan a presuntos responsables de violación y violencia contra la mujer En Guanagazapa Escuintla se dio un cumplimiento a una orden de captura para Héctor Leonardo López Chihuichón De 44 años por el delito de violación contra la mujer Presunto responsable de ataque armado capturado en K'iche' Fidel Santos Tinoco de 37 años Presunto responsable de haber disparado contra una persona Fue capturado en la aldea Palipax Joyavax K'iche' Tras una persecución que inició en el parque de Pachalún Donde se celebraba una noche vaquera Mata a una niña de 14 años Y luego se quita la vida En San Cristóbal, Verapaz Conternación ha causado en el municipio de San Cristóbal, Verapaz Alta Verapaz El hecho que un individuo posiblemente bajo efectos de licor Disparara en contra de una niña de 14 años El hecho ocurrió en el cantón Las Arrugas de aquella localidad Según se indica, lastimosamente la niña falleció dentro de la ambulancia Cuando era trasladada a la emergencia del hospital regional de la ciudad de Cobar PNC remite a 49 inmigrantes a migración en Chiquimula 34 inmigrantes de Venezuela y uno de Colombia Fueron interceptados por policías de Dipafrón En el kilómetro 228 Ruta Interamericana Altea, Atulapa, Esquipula, Chiquimula Cumpliendo los protocolos migratorios correspondientes Al menos 15 muertos en un bombardeo contra una residencia en el este de Ucrania Las fuerzas rusas intensificaron los bombardeos en el este de Ucrania Donde al menos 15 personas murieron tras un impacto de un misil Contra un edificio residencial en Chasik Yar Según las autoridades ucranianas Ataque armado dentro de vivienda Deja dos muertos y dos heridos Un ataque armado se registró dentro de una vivienda en Bosque de San Rafael Zona 18 Informaron los bomberos voluntarios En el lugar murieron dos personas Y fueron trasladados un hombre y una mujer con varias heridas de bala Última a cinco miembros de una misma familia en el occidente de Honduras Al menos cinco personas miembros de una misma familia Fueron asesinadas en una aldea del departamento de Santa Bárbara En el occidente de Honduras Informaron medios locales de prensa Para más información visite nuestra página IzabalenseTV.com Informó Orlando Ramírez Para IzabalenseTV Y Radio Feilo